Hay tres hombres de distintas nacionalidades, dominicanos, cubanos, americanos, venezolanos, puertorriqueños, 193 almas, destinadas a inmolarse frente a la tiranía más cruel, sangrienta, infame y despiadada que conoció América Latina. 64 años después, Alejandro, el sol de la tarde recuerda a los hombres de la raza inmortal, aquellos que llegaron llenos de patriotismo, aquellos que vinieron a luchar por la libertad y entregar su vida. De ellos recordaremos siempre su hazaña, su entrega, su valentía y su honrosa existencia, la mayoría muy jóvenes. Señoras y señores, así iniciamos el sol de la tarde de este 14 de junio, fecha histórica en la que el mismo día que hoy, pero de 1959, llegaron por Constanza Maimón y Estero Hondo los representantes de la dignidad dominicana y de la libertad, hace 64 años. A propósito de que en estos días, Alejandro, se levantan cenizas putrefactas que remueven otra vez los cadáveres del dictador y de sus congéneres. Señoras y señores, recordarle a la gente y a los jóvenes que la historia es, Alejandro, como un espejo. Nos paramos de frente a él para vernos las espaldas. Es un espejo que nos mira las espaldas constantemente. Y que la historia, Alejandro, a diferencia de lo que dijo Siorán, de forma muy pesimista, que era un cúmulo de hueso y sangre. No, la historia también es la memoria. Y por eso recordamos a todos los hombres del 14 de junio. Sobrevivieron Medardo Germán, Poncio Pousaleta, Ma Jovanés Vargas, de nuestro pueblo, Alejandro, con 22 años de edad, Ma Jovanés Vargas. Murió en el 2016, ya tenía 81 años, más o menos, don Ma Jovanés, que fue torturado salvajemente, uno de los jóvenes que fue torturado junto con la mayoría de esos ciudadanos. Le hicieron y le practicaron todos los actos de barbarie que usted pueda imaginarse. Todos los actos de barbarie. Sacarle las uñas, quemarle la pestaña, ponerle corriente eléctrica, apagarle cigarro en todo el cuerpo. Le sacaron dientes, le hicieron de todo lo que usted pueda imaginarse, en barbarie, atrocidad y en actos infrahumanos de provocar dolor. Y ninguno se quebró, todos mantuvieron la dignidad. Por esa gente estamos nosotros hablando aquí hoy, porque dos años después, antes de dos años después, la tiranía se fue al suelo y la cabeza del tirano terminó en un baúl de un vehículo, cortada miserablemente como vivió en sangre. Así es que lo recordamos, Alejandro, para que no se olvide, para que esté siempre vigente. En un mundo, en un mundo como el de hoy, donde la estupidez se ha convertido en una prenda preciosa, la estupidez humana, el borramiento de la dignidad, donde a cada rato se entierra la virtud y los valores como la nobleza para realzar la liviandad y hasta la podredumbre en este mundo de hoy. Señores, gracias por estar con nosotros. Este es el sol de la tarde, que es el sol del país, en esta calurosa tarde del miércoles 14 de junio. Y empecemos, querido Alejandro, con las más importantes informaciones de este día. A propósito, el 14 de junio también vio nacer Antonio Maceo, el titán de bronce, uno de los padres de la patria cubana, y también Ernesto Che Guevara, del año 1928, nació un 14 de junio, y también los expedicionarios del Movimiento de Liberación Dominicana. Gracias, Félix, que nos recuerda eso a nuestro amigo Félix Díaz. Empecemos con una mirada a las principales informaciones. Yo quiero antes, Alejandro, en la antesala, en el prosenio, en el preámbulo, en el prefacio. Alejandro, yo quiero, en el balcón de antesala, ahí donde están los actores de teatro, decir que este caso que ayer sorprendió al país y a la región del Cibao, es otra vergüenza que se añade a los hechos de impunidad y de la venta de los órganos del Estado al servicio de los criminales. Estos tipos que mencionan, quiero que me perdone el pueblo si digo la sociedad, si digo alguna palabra un poco altisonante, pero estas ratas de cunetas, porque son ratas de cunetas, no tiene la categoría de seres humanos eso, son ratas de cunetas. Uno se ha puesto a leer el historial de estos sujetos, y se habla de más de 100 personas enterradas por estos tígueres, en años y años, practicando el sicariato, el secuestro, las muertes por mandatos, y la compra de los policías, de la dirección de droga y hasta de fiscales, para ellos hacer lo que les diera la gana en la región del Cibao, y dirigirle al negocio sucio y turbio y mugriento de las cárceles, en base al terror, el dinero también, y las presiones. En connivencia y complicidad con los que administran la cárcel. Que dicho sea, Alejandro, los que administran la cárcel son más delincuentes que los delincuentes. Esos policías y militares y esos gerentes de las prisiones son más delincuentazos que los jodidos delincuentes criminales, estos que mencionan, Comemezcla, La Jota, Jodó, y toda esa nomenclatura despreciable de cuneta. Los que las administran son peores y son más rastreros millones de veces, porque ellos son los que entran en connivencia con esa manada de asesinos y de delincuentes que intoxican a nuestra juventud. Ellos son los que le cogen dinero, Alejandro. Son millones de veces más delincuentes que los rastreros esos que están trancados, algunos y otros corriendo. Cierro el paréntesis, Alejandro. Entonces uno dice que es toda vergüenza. ¿Tú sabes por qué, querido Alejandro? Porque esos tipos actuaban a su sancha y libremente en la nariz del Ministerio Público, del DNI, de los órganos de inteligencia, de la DNCD, de la policía y de todo el mundo. Y nadie lo tocaba. Y cuando lo agarraban, lo soltaban, Alejandro. Aquí me detengo para hacer un reconocimiento a una persona pública que fue el primero que lo mencionó, lo evidenció, lo enseñó y lo señaló. Pero me refiero al comunicador y dueño de la plataforma Corrupción al Desnudo, Rafael Guerrero, fue el primero. Cuando se dio la amenaza de Miriam, él con su fuente y su investigación y con la valentía que tiene y las hormonas que posee, fue el primero que puso en evidencia a este grupo de... de ser enterados, para no decir otra cosa. Entonces, Rafael Guerrero, al hacer esta denuncia, lógicamente corre riesgo. Señor gobierno, la vida de Rafael y de su familia, tal cual la de Miriam Germán, está en riesgo también. Corre peligro. Y es el gobierno y el Estado Nacional el responsable de garantizar su integridad y la vida de él y de sus familiares. Aunque tengo información de que él posee una seguridad bastante cercana y discreta, pero aún así ustedes son los responsables de la vida de él y de su familia. Y le hizo un bien y un trabajo al país que es muy riegoso para él. Pero lo hizo con valentía, con profesionalidad y por la nación. Entonces, más que felicitarlo, yo quiero que lo cuiden, que lo felicito además. Luego, los otros compañeros de las plataformas YouTube, Ramón Tolentino, El Piro, de Somos Pueblo, dieron más detalles. Y después que Rafael abrió las puertas sucias y putrefactas de estos casos asquerosos que cuestionan de cabeza a pie qué hacía el Ministerio Público del país con estos delincuentes. Hasta que llegara Miriam. El problema de ellos es que Miriam no coge dinero, Alejandro. A Miriam no le pueden venir con cuartos porque Miriam no coge un chele. No le coge dinero a todas estas ratas. Entonces, el problema de ellos es con una procuradora que no anda buscando cuartos, ni anda buscando riqueza, ni quiere yate, ni casa, ni vaina, paleste, ni casa de veraneo, rica. No, Miriam no coge eso. Entonces, tienen problemas los delincuentes. Pero cuando a usted le dicen que hay uno que ha matado más de 40 en un informe de la policía y de un órgano investigador, más de 40 enterrados, uno solo, y que hay uno que maneja una red de más de 300 sicarios, en un país de tres calles y cuatro esquinas, usted dice San Antoniazo, ¿y dónde era que estaban las jodidas autoridades? San Antonio, tú sabes, de las fiestas de nosotros, patronales. Pero con la ñ, tú sabes, ¿verdad? No puedo decirlo de otra forma porque yo soy un profesor, yo no puedo estar diciéndome la palabra en el aire. Y soy profesor de ética, me lo recuerda aquí el compañero. Un profesor de ética no puede estar diciendo palabras descompuestas, lancinantes. ¿Eso le luce a Fafa? No, eso no le luce a ninguno, pero menos a mí. Menos a mí. Ah, ok. Eso no le luce ni a Dunia. Doctor. No, ni a ella le luce. Oh, pero ¿verdad? Porque es la dama más respetable de aquí. De aquí. De aquí. De la que están presentes, sí. Ella es la más respetable. De la que están presentes, sí. De la que están presentes. Ella. Sí. Sí. Entonces, volviendo al caso, Alejandro. Qué de vergüenza, ¿no? Y todo eso lo hacen comprando a los policías, a los DNCD, a los fiscales. Comprándolos, señores, con dinero sucio. Porque no hay manera de que en un país de tres calles, donde tú bostezas en Bonao y en Higüey, ¿saben quién fue? Tú me vas a decir a mí que es todo delincuentazo. Dices que nadie sabía quién era. ¿Eh? Eso es atento a peso limpio. Oye, esas autoridades también de... Por eso es que Jenny Verne dice, yo los conozco, yo sé quiénes son. Pues ella sabe, porque ella estuvo ahí. Sí. Ella sabe quiénes eran estos carajos. Hace 13 años. Y quiénes los protegían. Y quiénes los protegían también. Entonces, la verdad es que es vergonzoso, Alejandro, ¿no? Ahora ustedes se han fijado. Coño, los corruptos tienen suerte en este país. Los mejores abogados. Parte de los periodistas más connotados. Los políticos de mayor influencia y poder. Tienen medios, tienen de todos los corruptos en este país. Y tú no te revales mucho porque te zapatean, ¿no? Entonces, querido Alejandro, digo esto para que la protección a Miriam Germán, que ya está montada hace tiempo, y que sea reforzado también, se la den a la gente que, como Rafael Guerrero, enseñó los nombres y la cara de esto. Y hubo uno que tuvo el empacho de llamarlo a su teléfono. Hubo uno que tuvo el empacho porque ellos se sienten con toda la libertad del mundo de hacer y deshacer. En una sociedad cualquiera, cualquier tipo de sociedad, vete al lugar que tú quieras del planeta. ¿Eso no se tolera, Alejandro? No se tolera. No se tolera. Que un narco, y un lavador, y un criminal, y un dueño de puntos de droga, sea el que dirija la sociedad en determinados núcleos y cementos. Después, solo hay que esperar ahora ¿Qué va a ocurrir? Yo espero que no lo pique una hormiga a ninguna de esas personas que se han expuesto y han corrido riesgo. En una nota lultuosa, y dando continuidad al fallecimiento de nuestro hermano y amigo, el ingeniero Luis Morilla, a todos sus deudos, a sus amigos, a sus familiares, a sus hermanos de la vida, a toda la gente que conoció y quiso al ingeniero Luis Morilla Rodríguez, en la Catedral Inmaculada Concesión de la Vega, las misas del novenario, de lunes a viernes a las 5 y 30, y los sábados a las 5 de la tarde, y el domingo será a las 8 y 30 de la mañana. La última misa de este amado amigo, ido de manera tan dolorosa, será el próximo jueves 22 a las 4 de la tarde, en la Catedral Inmaculada Concesión de la Vega. Este hecho a mí me golpeó tan duro y me hizo como poner otra vez, yo lo tengo siempre puesto, pero me hizo poner los pies en la tierra otra vez. Alejandro, qué fácil se va la vida. Qué ligera es la existencia. Qué frágil es el ser humano. Alejandro, somos polvo en el viento. Polvo al viento. Qué fácil se va uno de esta vida, Alejandro, así en un abrir y cerrar de ojos. Y al final no puede llevarte nada, ni siquiera sabe lo que te llevará. Y te ponen las ropas que la gente le dé la gana, para en tres días está llena de gusanos, Alejandro, y tanto que priva a la gente, y tanto que habla. ¿Y por qué los buenos se mueren tan jóvenes? ¿Por qué los buenos duran poco? Preguntaba Miguel Hernández, el poeta. Qué pena ha sido esto de la muerte de nuestro amigo Luis Morilla, tan querido, tan apreciado. Y un ser humano que todos los días del mundo, todos los días del mundo, te buscaba, te escribía, te llamaba, te mandaba un audio, una sonrisa, una llamada, o llamaba a tu familia. Es una cosa que no hay manera ya de tú superarlo, ¿no? Pero seguir adelante, Alejandro, y tenerlo siempre presente en la memoria. A todos los amigos, a los médicos del hospital Plaza de la Salud, a Servio Tulio Castaño, que nos ayudó a ingresarlo al hospital Plaza de la Salud, y duró allí casi tres meses. A él, a su hermano, el director, ¿cómo se llama? Julio Amado, ¿verdad, Domingo? Julio Amado. Julio Amado Castaño. Mi admirado amigo. Amigo de nosotros, que no ha servido mucho siempre, en estos casos. Al doctor, a los médicos de allá de Plaza de la Salud, a todos los médicos, los cirujanos vasculares. Al doctor Huáscar Roa, cirujano vascular, amigo entrañable, impagable deuda con él siempre. Quien fuera en el pasado el director del hospital de la policía, y además de un gran médico, un excelente ser humano. Que nos ayudó mucho, con mucha gente. Con mucha gente siempre. El doctor Huáscar Roa, también gracias a la enfermera, esa que estuvo hasta el último día allí, a todos los médicos residentes del hospital de la policía, al director del hospital, el doctor Marte, el coronel Marte de la policía, que es una excelente persona, tan humano, tan solidario. A todos, muchas gracias, de todo corazón. Hicieron mucho por este amigo y este hermano. Por un buen ser humano. Por un buen ser humano, solidario. Se la jugó aquella vez, hizo un informe de los hospitales y el agua, toda contaminada. ¿Tú recuerdas? Sí. Se lo querían comer vivo. Después las aguas estas que vendían en la calle, la analizó toda, le encontró toda la batería del mundo. También se lo querían comer vivo. Un hombre correcto, músico, músico precoz, músico sinfónico, culto. Un ser humano tan bueno, ¿eh? Tantas ratas que hay andando sobre la tierra, Alejandro. ¿Eh? No es que le deseo a nadie la muerte, pero ¿cuántas ratas andan con dos pies por ahí? Haciendo daño y dañando jóvenes y dañándole la vida al ser humano. Coño. Las noticias, Alejandro, ¿por qué? Hay que ver las noticias. Joel Ambiori, Pimentel García, Lealajota, presunto capo y principal implicado en la operación, Alcon 4, tenía vínculo con por lo menos 13 personas de los que han sido perseguidos y apresados. De manera directa, hay información de eso. No es que es un santo niño de Atocha, por lo menos 13. Qué elegante llegó esa dama. Llega tarde siempre, no importa el vestido, es que nunca llega ahora. Vestida de morado, parece grave algún funcionario del PRM. Es grave la denuncia y hay información de vinculación de agentes de investigación que le quitaban ficha a los narcos, Alejandro, por dinero. ¿Cuántas ratas? ¿Son más ratas que los narcos? Los que le quitan la ficha a los narcotraficantes por dinero son 10 veces más ratas que los narcos. Y así mantienen su familia, y van y comen, y sacan sus hijos a la iglesia. Van a la iglesia. Y pagan diezmo. Pagan diezmo. Todas esas ratas ahí hay en los órganos del Estado, de seguridad, de la policía. Son más ratas que los delincuentes y los narcotraficantes. Coño, viva Cuba un millón de veces de gente así los fusilan domingo. Recuérdate, Ochoa. Que eres el segundo hombre, ¿verdad? General. General del ejército. Acabando de ganar. En África. Acabando de ganar la guerra en África. Oye, general. General del ejército revolucionario. Pero, ¿era el segundo hombre? Sí. ¿Y dónde lo llevaron? ¿A dónde tenía que estar? La causa número uno. Entonces, estos delincuentes que le arreglan la vida a los narcos, les quitaban la ficha, esos son peores que ellos. Tony La Guardia. ¿Cómo llama el otro La Guardia? Antonio de la Guardia. Coronel. ¿Era el hombre de confianza de Ochoa? El operativo del régimen. Señores. Coronel. Lo mataron, lo fusilaron a los dos por vincularse en narcotráfico. Miren. Y a Barante lo infartaron. Yo quiero escuchar. Esto será tema de discusión. Pero, yo creo que la escuela, el Estado, a través de sus agencias, los medios de comunicación, se van a dar muchos de estos casos. Este niño de Villamella que se suicidó, ¿tú sabes por qué fue? Lo acosaban a través de él. Qué vaina de las redes. Los compañeritos. Y ustedes vieron otro que murió por una golpiza que le dieron. Un niño de su misma edad, de 12 años, de Santo Domingo Este, que murió en Robert Rick. Es una de las llamadas externalidades de la red. Que genera, por un lado, es una virtud, pero por el otro lado, es un infierno. Si tú no lo controlas, si tú no pones filtro, si tú no tienes vigilancia, si tú como padre no le chequeas los teléfonos a los niños, si tú no le das el teléfono le das la adecuada, la tablet. Ese niño lo tenían acosado ya, que no aguantaba. Dicen que los mensajes son destructivos los que han extraído del telefonito de él y de la tablet de él. Cosas horrorosas, le decían. Y un bullying extremo, infrahumano, atacándolo de todas formas. El niño se quitó la vida. Pena que vean los mensajes ahora. Ahora lo ven. Ahora lo ven. Eso igual que lo de San Pedro. Sí, pero... Lo de San Pedro eran dos bandas y ya se habían atacado y se mandaban mensajes y los papás no intervenían. Defendían a cada uno a lo de ellos. Ahora apareció ella, que es cristiana, llorando, y que, ¡ay, mío! Pero, doña, usted fue quien lo dañó. La irresponsabilidad, ¿eh? Lo que pasa, Ricardo, es que no puede... Perdóname que te interrumpa ahí, porque es que esto es importante. Tú sabes lo que hizo una doña hoy. Mira, mira, Ricardo. Hoy una doña fue y llevó el hijo a la fiscalía. No, mira, Ricardo. Es que el Estado Nacional dejó al ciudadano en la exclusiva mano de la familia. Tienen que resolverlo todo a su cuenta. El Estado, eso lo dicen la gente que tú lees, los filósofos que tú lees, es que ya este Estado neoliberal ha reducido, el Estado no, este sistema económico neoliberal ha reducido el papel del Estado y ese papel de educador y formador del ser humano no lo puede asumir exclusivamente la familia, porque la familia no puede enfrentar la sociedad. Claro que no. La eternalidad es como tú dices, de la sociedad. La familia no tiene fuerza para enfrentarla. Yo estoy de acuerdo contigo, pero hay una cuota de responsabilidad que uno nunca puede renunciar a ella. Mira, ahora andan con él y lo llevan y lo buscan, le traen, le llevan comida, le compran de todo. Oye, y antes no hicieron un solo esfuerzo. A mí me sale un hijo delincuente, Dios me libre, yo mismo lo llevo por la mano a la policía y a la fiscalía. Miren, ese será tema de debate también. Los pensionados de la policía han marchado un millón de veces. Ellos piden que le aumenten la pensión, que le mejoren el seguro y la indemnización por retiro. Señores, reciban a esos pensionados, estamos hablando de casi, creo que son cuatro mil personas, son cuatro mil familias, creo que hay más. Reciba interior y policía, reciban a esa pobre gente, porque algunos lo que tienen son pensiones miserables que no le dan ni para la pastilla. Tienen razón a marchar, a quejarse y a demandar, que le mejoren las condiciones. Está bien que el Estado no tiene recursos para todo, pero puede ir mejorándole poco a poco, de manera escalonada. Muchos de esos hombres duraron 25 y 30 años en la policía y están explotados. No tienen una gallina que hayan podido ahorrar. Entonces, el gobierno tiene que recibirlo y escucharlo. Son decenas, cientos, miles, los hombres que salieron de la policía ya después de 25, 30 años, listos, y no saben hacer nada más. Algunos ni siquiera tienen capacidad de elaborar en ningún tipo de actividad productiva. Entonces, tiene que recibirlo el Estado. Siempre lo han dejado así como un bagazo. No puede ser. Tienen todos mis respaldos. Ahorita dije quién era el tal La Jota, pero ni nos come mezcla. Bueno, este José Hamilton Ureña, cabecilla de una supuesta red de narcotráfico y crimen organizado en el Cibao, es contrario al otro. Por eso es que las autoridades están sospechando que uno le trató de endilgar las amenazas haciéndose pasar por el otro. La verdad que da pena. A este le atribuyen más de 40 muertes a este. Más de 40 asesinatos por mandato en años de actuaciones libres a diestra y siniestra. La sociedad está tan violenta. En Higüey, un joven le pisó la ropa a otro jovencito bañándose en un río y porque le pisó la ropa fue y le dio una apuñalada. Le quitó la vida porque le pisó una ropa. Yo ni voy a comentar eso, Dios santo. Dos agentes de la policía están presos porque trataron de robar en el allanamiento. Cada vez que hagan un allanamiento, si fueron con cámara y con vigilancia, descubrieran cuántos ladrones participan en esos allanamientos. Hay gente que va a buscar a ver que se puede robar el reloj, la cadena, la prenda. Están diseñados algunos, no voy a decir todo, para robar. Son más delincuentes de los que andan allanando. La ADP se ha convertido en un poder tan grande que gobierna la educación, dijo Miriam Santana. Tiene razón, en un sentido. Cuando ellos quieren se da clase y cuando no quieren no se da clase y todo depende del ritmo y la velocidad que ellos establezcan. Es una cosa penosa, digno de análisis. Digno de análisis. Cuando Domingo y yo estábamos en la casa vieja al principio de las grandes luchas que tenía la ADP, un maestro ganaba 8,800 pesos al mes. Y le fueron subiendo, 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 subiendo. Y se le ha aumentado casi 2.3, 2.4 veces lo que ganaban. Deben de estar ganando cerca de 60 mil pesos. Por ahí andan. Pero los niños no han aprendido la misma proporción, ni van igual. Ni tienen el mejor desempeño, ni van aumentando igual. Es para atrás que han ido. Entonces, no es que yo lo acuso a ustedes, nunca lo he acusado, pero ustedes son parte también de esta situación. Porque somos el país que tiene menos horas de clase en todo el año en América. Dentro de los países que no tienen conflicto armado y situaciones así. El país que tiene menos horas de clase se llama República Dominicana. Y, Alejandro, querido, hay que seguir viendo las informaciones. Ya para cerrar, ¿no? Anda muy buena moza Diulca hoy. Llegó la otra. Ella sabe que hay una amenaza latente de que entre una fémina aquí, brillante como ella. Pero llegó la otra. Dunia de Wynn viene para acá. Tengo la información de Fuentes Fidedina. Doctor, usted está joseando eso hace mucho tiempo y no se le da. Oye, no se le va a dar tampoco. Si Dunia de Wynn entra por ahí, Fafa se va. No, tú estás ahora como lo que te va. Pero yo me quedo. Yo me quedo. Tú porque eres un traidor. No, no, yo me quedo porque yo respeto la diversidad. ¿Cómo que tú dices que si ella? Entra por ahí, Fafa se la va. Yo digo que no, que yo soy un apoyador. Pero ven acá, ¿por qué tú me desmientes? Pero Fafa no puede hacer lo mismo que tú le endilgaste al grupo de la Casa Vieja. Si Diulca... No puede hacer eso. Si Diulca dice que se va, yo lo sufriría. Pero si es para que venga Dunia de Wynn, me quedo neutro. Alejandro. No puede hacer eso. No puede hacer eso. No puede hacer eso. No puede hacer eso. Gracias.